Un mundo nuevo amanece conmigo Cambia mi expresión, se mueve alrededor Despierta mis sentidos Y siento que no, 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 no No estoy solo aquí, no, no En mis ojos tengo la luz En mi cara el viento Un cielo que de momento Continúa azul Tengo la hoja que cae Tengo el latir de la tierra La montaña que me atrae Y la nube que me eleva Noches llenas de sueños De mañanas al despertar Cartas llenas de versos Pasos al caminar Y siento que no, no estoy solo aquí, no, no 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 Tengo la sombra del árbol Junco en murmullo del río En realidad sé que no tengo nada Siento que todo es mío Tengo el vuelo del pájaro Siempre han ido en mi mano Y tengo sombras perseguidas Por el sol del verano Noches llenas de sueños De mañanas al despertar Cartas llenas de versos Pasos al caminar Y siento que no, no estoy solo aquí, no, no No estoy solo aquí, no, no No estoy solo aquí, no, no No estoy solo aquí, no No estoy solo aquí, no, no, no No estoy solo aquí, 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 no Tengo la sombra del árbol, junto al murmullo del río En realidad sé que no tengo nada, siento que todo es mío Tengo el vuelo del pájaro, siempre anida en mi mano Y tengo sombras perseguidas, corazón del verano Noche llena de sueños, de mañanas al despertar Carta llena de versos, pasos al caminar y siento que no Estoy solo aquí, no, 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 no Estoy solo aquí, no Gracias por ver el video.